Gracias por estar en sintonía una vez más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este martes. El juzgado tercero de paz de Santa Tecla instaló la audiencia inicial contra dos tesoreros de la alcaldía de Santa Tecla acusados de referir a 24 mil dólares de cuotas sindicales de forma ilegal. Mientras se llevaba a cabo la audiencia, empleados del sindicato protestaban frente a los tribunales obstruyendo por completo la carretera panamericana en el sentido que conduce hacia San Salvador, pidiendo la captura del alcalde Roberto Dawison. El caso también generó polémica entre el fiscal general Raúl Melara y el ministro de Trabajo Rolando Castro, quien calificó como injusto el actuar de la fiscalía al eximir al alcalde de responsabilidad en el hecho. El fiscal, por su parte, advirtió a Castro que se abstuviera de hacer señalamientos temerarios a la institución que dirige. En más noticias, los diputados que integran la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa aprobaron un dictamen favorable para reformar el Código Electoral a fin de incluir el voto por rostro en las elecciones de consejos municipales. Según los legisladores, la medida otorgará más legitimidad a los procesos electorales y permitirá que la población reconozca mejorar a sus alcaldes algo importante porque son ellos y sus consejos quienes tienen más contacto con la ciudadanía. Tras esta aprobación, la Comisión continuará discutiendo otros temas relevantes de cara a las elecciones de 2021, por ejemplo, el recorte en el número de diputados de 84 a 60, la supresión de los colores de partidos políticos o cualquier elemento de propaganda el día de las votaciones y el voto en el exterior para consejos municipales y diputados de la Asamblea Legislativa. Este martes inició el juicio contra Brian Alexis Arevalo, quien es acusado del feminicidio agravado de su pareja Katherine Cárgamo en un hecho ocurrido el 23 de abril del 2018. El crimen ocurrió en la vivienda que ambos compartían en una residencial de San Sebastián Salitrillo en Santa Ana y según médicos de medicina legal, al momento de ser encontrada Cárgamo tenía unas 28 horas de haber sido asfixiada. Brian Arevalo no se encontró en la vivienda y fue arrestado como principal sospechoso hasta una semana después, cerca de la frontera con Guatemala. En las afueras del tribunal, grupos de mujeres feministas se concentraron para exigir justicia por el asesinato de Cárgamo, pidiendo la pena máxima para Arevalo, es decir, 50 años de prisión. El ataque a una familia morbón en una carretera al norte de México dejó nueve muertos, seis de ellos niños. También seis menores resultaron lesionados, una ilesa y otra desaparecida. Según el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, el hecho ocurrió en una carretera estatal en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, prácticamente en la frontera con Estados Unidos. Según el ministro, la familia de apellido LeBarón viajaban en un convoy conformado por tres madres y sus 14 hijos cuando fueron emboscados por un comando armado que se cree que pertenece a uno de los cárteles que controla la zona. Se presume que los automóviles pudieron haber sido confundidos por estos grupos delictivos que se disputan la región. Los integrantes de la familia poseen también nacionalidad estadounidense, por lo que los heridos fueron llevados a un hospital de Phoenix, Arizona, donde son atendidos. El presidente Donald Trump se pronunció ante el hecho y ofreció su ayuda para atender la crisis de seguridad que se vive en México debido a las organizaciones criminales. Es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, termine la guerra con los cárteles de la droga y los borre de la paz de la tierra, expresó el mandatario. Su par mexicano, Andrés López Obrador, por su parte agradeció la ayuda, pero aseguró que este tema es de competencia de su gobierno, por lo que lo atenderán de manera independiente y haciendo valer su soberanía. Bien, muchísimas gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más información. Por cierto, muchísimas gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirnos, de dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y de nuestras plataformas digitales. De verdad que es un gusto poder leerles y de antemano les mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la familia de la prensa gráfica, en la distancia, sobre todo para todos aquellos que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras. Un beso.